Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy empezamos un pequeño curso de química orgánica que me he encargado de diseñar en complacencia varios estudiantes que me han preguntado profe, química orgánica, ahí me cuesten, ok, no hay ningún problema vamos a dedicarnos a hablar un poco de la química del carbono podríamos decir que consiste en prácticamente todo lo que corresponde o está relacionado con el carbono bueno, eso quiere decir que nos va a llevar varias clases, bastantes diría yo y que creo que para entender más fácilmente lo que yo voy a exponer en todas estas clases creo que el estudiante ya debería tener como base las químicas inorgánicas para que sea más fácil puedes entender toda esta parte de la química orgánica que es increíblemente bella bueno, entonces, empecemos bueno, aquí les hice un pequeño resumen de lo que quiero exponerles y bueno, la química orgánica, bueno, la química orgánica es la química de los compuestos del carbono ese famoso elemento de la tabla pareja que se encuentra en una posición número 6 es el, pertenece a lo que es la familia número 4 de los elementos representativos y que tiene un número de masa molar de 12,01 y un montón de numerillos ahí después de y bueno, ¿qué tiene en especial el carbono? que prácticamente hay una sección de KL, la química orgánica bueno, el resultado es que el carbono hace enlaces muy fuertes con otros carbonos y con otra variedad de partículas o de átomos, ¿verdad? bueno, la diversidad de moléculas que puede formar es la base de la vida en la Tierra el término orgánico viene derivado de los organismos vivos y la característica que distingue a los componentes orgánicos es que todos tienen uno o más átomos de carbono pero, ojo, sí hay que decirlo no todos los alimentos que tienen carbono son orgánicos como ejemplo, pues, el cianato de amonio, el dióxido de carbono, el diamante, el grafito tienen carbono pero no son orgánicos los químicos han aprendido a diseñar y sintetizar muchas moléculas por ejemplo, la nicotina uno de los efectos de esta es que actúan los receptores colinérgicos de nicotina que forman parte del circuito de recompensa del cerebro liberando lo que es la dopamina esa dopamina es una molécula, una molécula orgánica es una molécula que consume nuestro cerebro prácticamente en el circuito de recompensa y está asociado con toda esta parte de de vicios, ok por eso es que la nicotina es tan adictiva forma parte de ese circuito de necesidad de satisfacción de algún vicio y no solo corresponde a la nicotina existen otros vicios más ya sea el alcohol bueno ya lo sabemos, el cigarro cualquier cosa puede ser adictivo mientras que intermedie lo que es la dopamina en su proceso cualquier cosa hasta comer chocolate si usted quiere bueno que más bueno y recuerde verdad la dopamina pues es el neurotransmisor que este se encarga o tiene una especial importancia en lo que es la función motora del organismo lo que hace la dopamina simplemente es este vamos a ver vamos a buscar unas la dopamina es un mensajero químico del sistema nervioso central es vamos a ver está relacionado con la hormona de la felicidad responsable de de darnos una una recompensa momentánea acerca de satisfacción verdad hay muchas personas que después de comer tienen necesidad de fumar y han diseñado ese mecanismo para decir bueno cerebro ya en este proceso en este momento estoy terminando de comer para proceder a hacer otras actividades entonces si no fuman su cerebro prácticamente está diciendo todavía no he terminado de comer porque ya crearon un hábito un hábito que después de comer se genera o se aumenta la cantidad de dopamina y por ende pues necesito esa recompensa del fumado para decir bueno cerebro ya terminé de hacer algo verdad es interesante la dopamina por ahí también anda la serotonina y un montón de cosas más vacilones pero bueno volvamos al tema bueno la estructura de un átomo recuerde que está formado por protones electrones y neutrones en el núcleo pues encontramos los protones y los neutrones y alrededor de pues la nube de electrones hay los isótopos son átomos que tienen el mismo número de protones pero diferente número de neutrones y si usted reconoce que es esta gorra usted es un conocedor verdad exacto es el equipo de los isótopos de Springfield verdad de los Simpson bueno entonces por ejemplo lo que es para el carbono el carbono el átomo más común es el carbono 12 verdad pero también existe el carbono 14 que es un isótopo radioactivo y lo que se usa es para determinar la edad de los materiales orgánicos ese es el famoso estudio o tratado del carbono 14 para determinar antigüedades de objetos por ejemplo y este uno de los más famosos es hacerle el el datado o el estudio de carbono 14 al manto de Turín verdad que si no más me recuerdo creo que data del siglo 3 creo verdad creo tendría que volver a lo leer pero que yo me acuerde ese carbono 14 databa del siglo 3 aunque primero hicieron unos estudios y no daba daba como del siglo 12 o 14 y es que en ese en esa sábana de Turín fue muchas veces restaurado en el transcurso del tiempo entonces estaba digamos que la muestra contaminada de otras otros tejidos que no eran originarios del del manto pero bueno eso es uno de los famosísimos estudios de carbono 14 a nivel mundial bueno recuerde que los electrones están encargados de hacer los enlaces ok los electrones que se encuentran en orbitales y es es encontrarse en orbitales tiene sus reglas que más adelante lo vamos a ver el principio de incertidumbre de Heisenberg indica que no se puede determinar con exactitud donde está el electrón inclusive esta es la fórmula del principio de incertidumbre de Heisenberg y lo curioso es que usted si se empeña en determinar donde está resulta que usted no sabe con que velocidad se mueve el electrón alrededor del núcleo y si usted quiere saber con que velocidad se mueve el electrón alrededor del núcleo no sabe donde está entonces es el principio de incertidumbre de Heisenberg que yo no sé con exactitud donde está exactamente un electrón pero puedo hablar de las densidades ok densidades es una densidad probabilística electrónica o sea yo puedo decir bueno de toda esta hoja hay una altísima probabilidad de que hayan electrones de esta mitad para la derecha muy bien quiere decir que de esta mitad para la izquierda no significa que no va a haber del todo puede ser que haya pero menor probabilidad vamos a darme vuelta aquí a la hoja para seguir hablando del tema bueno en lo que es la estructura electrónica del átomo la densidad electrónica es la probabilidad de hallar un electrón en una determinada zona de un orbital un orbital es un estado de energía permitido para un electrón como una función de probabilidad asociada que define la distribución de densidad electrónica wow le voy a contar algo si esto fuera una función de onda una función de onda de la ecuación de Schrodinger por ejemplo no importa resulta que una función de onda es una fórmula muy bonita por cierto de mecánica cuántica que me aporta la información prácticamente de todo lo que yo desee en variables ok entonces me dice a mí cuál es la energía que tiene asociada esa partícula en un punto digamos en un orbital puedo determinar cuál va a ser la probabilidad de que ese electrón pase a un nivel inferior o a uno superior con cuánta energía se necesita para que haga eso cuánta energía liberará en fin esa función de onda aporta toda la información que yo necesito de por ejemplo un electrón ok pero resulta de que bueno si yo multiplico esa función de onda que va a tener una parte compleja verdad y la multiplico por su conjugado pues eso me va a dar una función de onda le va al cuadrado a grueso modo verdad la mecánica cuántica es algo muy bonito pero ese esa función de onda le va al cuadrado ustedes lo ven ahí me da a mí lo que es la densidad de distribución de este la probabilidad perdón o la densidad electrónica que yo voy a tener quiere decir de que por ejemplo un espacio cuando yo calculo esta densidad de probabilidad para encontrar una partícula en un punto por ejemplo esto se me va a disparar ok qué significa esto que si este valor aquí es alto significa que es muy ojo es muy probable de encontrar la partícula y no quiere decir que sé dónde está exactamente nada más quiero mapear cuáles son los lugares donde más posiblemente puede estar la partícula entonces vamos a tener átomos por ejemplo aquí que bueno aquí está el núcleo y todas estas regiones punteadas significa que es una altísima probabilidad de encontrar electrones pero puede ser ya lo vamos a ver que vaya a haber regiones donde no hay donde la probabilidad es cero y a esos puntos los llamamos nodos vea como el que está aquí y eso pues va a depender de la forma del orbital entonces los orbitales atómicos se agrupan en capas o niveles a diferentes distancias del núcleo cada capa se identifica con el número n ese es mi primer número cuántico n donde n igual 1 es el de mejor energía y es el que está más próximo al núcleo pero ojo ese electrón es el más difícil de arrancar de arrancarle a cualquier átomo resulta de que si usted empieza a alejarse del núcleo lo que va a pasar es que las capas o los orbitales pueden tener más inquilinos pueden tener más electrones ahí entonces por ejemplo para n igual 1 puede alojar 2 electrones para n igual 2 puede alojar 8 electrones para n igual 3 igual va a ir aumentando la cantidad de electrones que puede albergar y ahí va sucesivamente bueno mencionar que la primera capa es esférica ok solo tiene el 1S 1 va a ser el número cuántico principal y S vamos a denotar como este la forma podemos decir que prácticamente es la forma qué forma va a tener mi primera capa ok y entonces vean nos damos cuenta de que aquí tenemos el átomo alrededor tenemos la nube de electrones verdad y vea como la densidad electrónica aumenta conforme yo me voy acercando hacia el núcleo eso es vea que hay una altísima probabilidad de encontrar el electrón muy cerca de el núcleo y obviamente cae al ir yo alejándome del núcleo perfecto muy bien ahora resulta que la segunda capa corresponde a lo que es 2S y 2P entonces ya empezamos a tener aquí más orbitales lo curioso es que la densidad de probabilidad ya este el del 2S pues empieza a ser digamos sigue siendo esférico pero ya lo que es el 2P no ok entonces el 2S seguirá manteniendo esa distribución esférica verdad pero aparecen nodos que que significan los nodos regiones donde definitivamente ahí no vamos a encontrar electrones alrededor del núcleo muy bien y entonces resulta de que el 2P ya no es esférico entonces ahora tiene distribuciones en los ejes X Y y Z donde cada orbital P consta de dos lóbulos uno en las X positivas otro en las X negativas uno en las Y positivas otro en las Y negativas y así sucesivamente bueno entonces lo curioso es que el 2P va a tener una probabilidad casi que cero de encontrarla en el núcleo obviamente usted no va a encontrar en el núcleo ningún electrón pero se distribuye a lo largo de los ejes y entonces vamos a tener esta linda y hermosa figura que está aquí dos lóbulos uno en Y positivo Y negativo Z positivo Z negativo X positivo X negativo ahí está ese sería el nivel 2P con su densidad de electrones ¿verdad? perfecto pues recuerde el primer número que está aquí es el número cuántico principal y la letra SOP es el subnivel ¿verdad? muy importante recuerda nada más que mencionar lo que es el siguiente número cuántico o el último ¿verdad? que es el principio de exclusión de Pauli que dice que un orbital como máximo puede tener dos electrones uno con un spin positivo y otro con un spin negativo no puede haber dos electrones en un mismo nivel que tengan el mismo spin ese es el principio de exclusión de Pauli y entonces aquí tenemos una pequeña práctica ¿verdad? 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 hasta que se han colocado todos los electrones ¿ok? entonces resulta de que para empezar a rellenar esto debo recordar lo que es la regla de Hong la regla de Hong dice que los electrones se alojan en orbitales diferentes ¿ok? y este antes de aparearse con el mismo orbital ya les voy a contar cómo funciona esto ¿verdad? pero bueno empecemos con empecemos con un lapicero vamos a ver aquí se me hizo un lapicero ahora sí ya creo que uno y dice vamos a hacer la configuración electrónica de estos elementos vamos a empezar para ello necesito una tabla entonces vamos a buscar una tabla periódica tabla periódica en imágenes o a la que sea bonita que pereza una tabla periódica fea yo voy a conseguir una bonita bueno ahorita no voy a usar lo que son las cielos raras entonces perfectamente puedo usar esta ok acaba de abrir google así que si ven ahí algún periódico argentino no se asuste no le estoy haciendo publicidad no le estoy haciendo publicidad es que acabo de abrir ahí el explorador de google y salió así bueno ahí está bueno entonces primero si queremos empezar con el hidrógeno resulta que el hidrógeno que qué belleza no está aquí no está aquí tras de eso tras de que la publica un periódico la publica incompleta yo tenía una aquí yo tenía una aquí pero por ley de morfi no va a salir así es esto vamos a ver si está si no pues buscamos una tabla periódica pues si verdad cuando uno lo ocupa ahí viene no hay bronca busquemos una y una que esté completa y ahora sí ahora sí esta está más bonita voy a quitar los anuncios que al final no me interesan ok ahora sí entonces por ejemplo para el hidrógeno el hidrógeno que está acá está en la primera familia verdad entonces decimos bueno como está en la primera fila es el primer elemento pues la configuración electrónica va a ser 1 S 1 porque el hidrógeno solo tiene un electrón nivel número cuántico principal 1 subnivel S primer electrón el helio el helio nos damos cuenta que tiene dos electrones ok entonces lo que sería nivel 1 subnivel S 2 litio ok litio estamos acá es el número 3 ya pasamos al nivel este 2 verdad entonces ojo el 1 S2 ya está lleno ok dos electrones de litio ya están en nivel 1 y lleno está lleno tengo un electrón más que ese se va a empezar a rellenar ya lo que es el nivel 2 S 1 berilio el 1 S2 ya está lleno 2 S2 queda entonces lleno perfecto ideas y ideas y ideas bueno no importa creo que lo podría poner aquí y ojalá que no tape bueno entonces ahora lo que hacemos es seguir con el boro el boro tenemos 1 S2 ¿verdad? llagamos dos electrones 2 S2 ya llagamos otros dos electrones y vean que el boro tiene un número 5 aquí llagamos dos electrones y más dos electrones llagamos cuatro nos queda uno bueno ahora sí empezamos a llenar el nivel 2 pero ahora el subnivel p 2p1 ¿vean? ese 2p1 que ustedes están viendo ahí corresponde a ya es el primer electrón del subnivel p ¿ok? pongámoslo así se acuerda que el subnivel p tiene tres ejes x y y z ¿verdad? bueno entonces digámosle que este es el primer electrón de el eje x perfectamente puedo hacerlo así para el carbono que es el número 6 que no se ve aquí está carbono es el número 6 tenemos 1s2 lleno 2s2 lleno 2s2 lleno ahora sí ¿qué pondrían ustedes aquí? pondrían 2px2 según la regla de Hund no dice que los electrones se alojan en orbitales diferentes antes de aparearse con el mismo orbital entonces 1 para acá y 2 para acá ¿ven? ya llevamos 6 carbono tiene 6 2 4 5 y 6 nitrógeno nitrógeno es el que sigue sería 7 1s2 2s2 2p1 x 2py 2pz ¿vale? ahí en este momento déjeme bueno ahorita lo puedo hacer ahorita hago la pregunta ahora si viene el oxígeno ¿qué miren ustedes del oxígeno? bueno el oxígeno tiene 8 entonces 2 4 5 6 7 o tendría que poner 2 en 1 en este ¿vale? perdón el nitrógeno a esto se le llama semilleno ¿verdad? tenemos un electrón en cada uno de los orbitales x, y, z está semilleno porque me hacen falta exactamente uno en cada uno para llenarse por completo el flúor el flúor está en el 7 entonces 1s2 2s2 2px2 2py2 y 2pz1 ¿vale? agregue un electrón más al flúor llenando el py y el neón que es el gas noble los gases noble son la configuración electrónica más estable porque adivine qué se llenó ya no caben más electrones ahí a ese subnivel p le caben 6 electrones ya están llenos 2 4 6 al subnivel s le caben 2 y le caben 2 pero para cada nivel ¿verdad? 1 y 2 entonces esta es la regla de hunt que yo no puedo llenar digamos yo si ya llené un nivel el siguiente nivel que sería el p en este caso todos van para arriba o todos van para abajo no importa pero yo no puedo hacer esto arriba, abajo, arriba o arriba, abajo arriba, arriba este si se puede que de hecho este es este el oxígeno pero no puedo hacer esto ¿verdad? no puede ser que dos vayan para arriba definamos arriba como tener un spin el número cuántico último hacia arriba y este hacia abajo entonces recuerde que por el principio de exclusión de Pauli usted no puede tener dos iguales de estos pegados tiene que ser siempre uno arriba y otro abajo bueno muy bien ahora vamos a hacerle una pregunta que podemos ponerlo aquí perfectamente a la pala ¿qué será el número? bueno lo que son los electrones de valencia que aquí están son electrones que se encuentran en las capas más externas por ejemplo el carbono tiene cuatro busquemos el carbono un momento ¿ok? aquí está el carbono ¿no ven? este que está aquí bueno resulta que el carbono dice que tiene cuatro electrones de valencia pregunta ¿por qué tiene cuatro? ¿dónde están los cuatro? bueno tenemos un electrón aquí otro electrón aquí y dos electrones aquí para todo el nivel dos ¿ven? ahí tendría usted los cuatro electrones de valencia el oxígeno ¿cuántos electrones de valencia tendría? tiene seis uno dos tres cuatro cinco seis dos con el nivel dos ¿cuántos tendría el nitrógeno? cinco uno dos tres y dos cinco ¿cuántos tendría el neón? ocho dos cuatro seis ocho todos con un nivel dos para los elementos representativos el número de grupos el número de electrones de valencia ¿ve? el número que se encuentra arriba de la tabla periódica en cada una de las filas ¿ve? entonces es donde en 1915 Lewis propuso una técnica de enlazar átomos para formar moléculas los átomos transfieren o comparten electrones transfieren o comparten importantísimo tenerlo en cuenta para que de esa forma las capas se llenen de electrones esa es la famosa regla del octeto que veremos en el próximo video mencionarle que hay dos tipos de enlaces está el iónico y está el covalente ¿ok? en el iónico los átomos quieren parecerse a su lugar noble más cercano ¿ok? siempre eso es una regla la química es envidiosa siempre quiere parecerse al que está completo entonces cuando tenemos el litio el litio ¿verdad? el litio está en la posición número 3 ¿ve? que curioso voy a ponerlo aquí ¿ok? aquí está el litio ¿lo ven? ahí está en la posición número 3 tiene un electrón libre ya que el S1 2 está lleno el 1S2 está lleno mientras el flúor le hace falta un electrón para llenar su configuración entonces ve que interesante el flúor le hace falta llenar este mientras que el litio si yo vengo y le quito esto queda un poco más estable porque el 1S2 está lleno al flúor no me sirve quitarle porque si le quito le quitaría este y no gano nada y si le vuelvo a quitar a este tampoco me va a quedar aquí un 1 y un 1 pero el litio si yo le quito este queda 1S2 que sería el gas noble más cercano que tiene el litio que es el helio mientras que aquí al flúor si yo en vez de quitarle le agrego 1 se va a aparecer el neón que es el gas noble más cercano entonces ¿qué pasa si los unimos litio y flúor? bueno resulta que el litio le va a dar ese electrón al flúor para que el flúor cumpla 8 y el litio se parezca al helio el gas noble más cercano eso es un enlace iónico que es muy muy usual en todo lo que es la parte inorgánica pero los enlaces covalentes aquí los electrones se comparten en vez de transferirse y es el más habitual en lo que es la química orgánica entonces una molécula diatómica de hidrógeno que tiene dos átomos de hidrógeno pues cada uno comparte su electrón de una forma equitativa ahora muy importante antes de que se me olvide vea esta esta forma ¿verdad? vea que curioso ¿cuál cuál de todos estos electrones son los que tienen más energía? ojo y aquí es un detalle muy curioso vea resulta que el que tiene más energía de ligadura de ligadura o sea que está más unido al núcleo más unido al átomo son estos inclusive estos podríamos decir son los que están más cerca del núcleo y son los que el núcleo trae con más fuerza por lo tanto tienen una energía más negativa por eso es una energía de ligadura en física una energía negativa es energía de ligadura pero estos son los electrones más externos del átomo entonces este este pequeño electrón que está aquí el flúor es el que está más lejos y es el que me va a servir para hacer un enlace con otro átomo con otro elemento o si yo tuviera que robármelo ese me lo robaría ¿ve? entonces aquí este electrón que está acá tiene una energía menos negativa si aquí la energía vale menos 13 esa energía vale menos 7 es menos negativa pero tiene un valor mayor según la ley de tricotomía ¿se acuerdan cuál es la ley de tricotomía? la ley de tricotomía decía algo de la siguiente forma que usted tiene que si usted tiene una recta numérica ¿verdad? que si usted tiene una recta numérica y en esa recta numérica ley de tricotomía matemáticas usted tiene menos 3 menos 2 menos 1 0 1 2 3 4 ¿qué pone menos 4? de menos 4 a 4 ¿cuál es el número más grande? claro el 4 4 es más grande ¿por qué? porque se encuentra más a la derecha en la recta numérica bueno si usted tiene que esta energía de este 1 S2 vale menos 4 y este electrón del 2 PZO tiene energía de 2 ¿cuál es mayor? claro esta pero cuidado este tiene una energía de ligadura más grande que este porque este está más cerca del núcleo este no pues tenga cuidado con el concepto de energía de ligadura y energía como estado que define a ese electrón en particular en ese orbital tenga cuidado con eso porque puede confundir a la hora de hablar de energías y aquí pararé un momento para continuar con lo que son las estructuras de la iglesia 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 de la iglesia